Corresponde a la señora consejera de Sanidad y tiene la palabra para formularla la señora Pasarón González, del nuevo parlamentario popular. Muchas gracias, señor presidente. En la pasada comisión de juventud tuvimos la comparecencia de la señora Mercedes Rodríguez, directora de Proyecto Hombre, a quien agradecemos su intervención por explicarnos la realidad del consumo de cannabis entre los jóvenes y su compromiso como una de las profesionales más autorizadas en este asunto. Al hilo de ello, señora consejera, le preguntamos qué actuaciones tiene previstas el Gobierno de la Comunidad de Madrid en materia de prevención y tratamiento del consumo de cannabis. Muchas gracias. Gracias, señorías. Señora consejera, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, desde luego el cannabis es la droga ilegal más extendida y consumida. Y eso no debe ser un argumento para su legalización, sino todo lo contrario. Nos obliga a poner más empeño en la prevención y en la atención. Y les tengo que dar unos datos. Más de 5.000 ingresos en las urgencias debido al cannabis. Más del 95% de los jóvenes que están en los centros de adicciones son debidos al cannabis. Y es que el consumo del cannabis lo que produce es ansiedad, brotes psicóticos, pánico y su uso crónico, un aumento brutal de la esquizofrenia, de la psicosis, de la depresión y del suicidio, aparte de las enfermedades vasculares y respiratorias. Y desde luego no podemos ni debemos trivializar ni banalizar su uso. Y no lo digo yo. Lo dicen las sociedades científicas como en la jornada pasada de prevención y promoción de la salud que hicimos con la Sociedad Española de Psiquiatría, grandes psiquiatras, asociaciones de pacientes, madres contra las drogas, que nos dejaron claro todo eso. ¿Y qué estamos haciendo en la Comunidad de Madrid? Pues en la Comunidad de Madrid estamos reforzando la prevención y la asistencia. Estamos informando y sensibilizando a la profesión, a los pacientes, a los padres, a los jóvenes, a toda la población. Y como anunció la presidenta el pasado jueves, vamos a sacar una ley que prohíbe el consumo de derivados del cannabis en nuestros jóvenes, aparte de meterlo en nuestro plan de salud mental, tener 24 centros específicos de adicciones con áreas específicas para el cannabis, centros de día y de hospitalización específica de adicciones. Y además esto lo abordamos de forma colectiva y coordinada a todas las consejerías que estamos aquí, como no puede ser de otra forma. Y por eso le pedimos que de forma coordinada también lo aborden las administraciones. Y le pedimos desde luego al ministerio y a la ministra que abandone la idea de legalizar el cannabis, porque más allá de disminuir el consumo, lo aumenta. Más allá de disminuir las mafias ilegales, las aumenta. Más allá de disminuir, es una evidencia científica, por psiquiatras, si pueden ir en las próximas jornadas, les invitamos a que vengan, absolutamente. Y lo que sí que hace es aumentar las enfermedades mentales. Desde luego, el ministerio debe actuar de forma coherente y dejar la pancarta y no manifestarse contra sí mismos. Y lo que debe de hacer es, si cree en los espacios sin humo, deberá creer en que no hay que fumar porros. Si cree en que administrar o criminaliza la administración de psicofármacos, esperemos que no legalice el cannabis. Desde luego también lo que creemos es que le deben de pedir que retire ya esto de su web, que habla del uso seguro de drogas, del uso del chemsex. Por favor, retírenlo. Desde luego es otra incoherencia en la gestión de este ministerio. Y además es peligroso, porque no se debe banalizar ni trivializar. Le puedo decir que en este gobierno todas las consejerías estamos coordinadas para luchar contra las drogas. Y vamos a dar la batalla unidos y coordinados como lo estamos haciendo y lo vamos a hacer con todo. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Señora Pasarón, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Consejera, le agradecemos su compromiso y el de la presidenta Isabel Díaz Ayuso frente a una lacra que está destrozando a nuestros jóvenes como son los porros. Señorías de la izquierda, ustedes dicen que les preocupa mucho la salud mental de los jóvenes mientras alientan y banalizan el consumo de marihuana que provoca daños cerebrales irreversibles, que destroza nuestras sociedades e hipoteca nuestro futuro. No se puede ser hipócritas cuando nos jugamos la vida de los jóvenes. La señora Rodríguez dejó claro que el cannabis es la droga más peligrosa de todas, porque los adolescentes se inician en ella a edades muy tempranas, antes incluso de los 15 años, porque lleva el consumo de otras drogas, provoca enfermedades mentales, destroza familias y lleva a la soledad, a la depresión, al crimen y al suicidio. Es una droga que no conoce de clases sociales, un drama en el que se pueden reconocer todas las familias y que, desgraciadamente, todos hemos vivido de cerca. Por eso necesitamos el compromiso del Partido Popular y de la presidenta Isabel Díaz Ayuso para, entre otras cosas, legislar la venta de CBD y otros derivados canábicos, que banalizan esta droga y la venden como producto beneficioso para la salud, sobre todo porque estos productos sirven como campañas de marketing de los porros y como puerta de entrada a ellos. No hay nada bueno en el cannabis, por mucho que nos quieran convencer de ello, porque las narcodictaduras, el narcotráfico y la destrucción social que traen las drogas son los peores enemigos de la libertad y la prosperidad desde hace décadas. Señorías, por mucho que quieran usar los porros como gancho a los jóvenes, la realidad es que la legalización no acabará con el mercado negro. Miren el crecimiento de las mafias en países que lo han legalizado, ni, por supuesto, reducirá su consumo, porque, de hecho, lo alienta. Detrás de la banalización de los porros está, otra vez, su obsesión con la ingeniería social, tanto que han llegado a decir que quieren hacer de la marihuana una industria puntera en nuestro país. Por eso necesitamos medidas que protejan de verdad a los jóvenes y que aseguren su libertad y su futuro. En la batalla contra las drogas por la libertad y la vida es donde encontrarán siempre al Partido Popular. Muchas gracias. 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 Gracias.